hola como estan espero que muy bien hoy vamos a ver como jugar con permisos roots a cualquier juego como pokemon go mario ram que como ya sabemos son incompatibles con permisos roots debemos prestar atencion al video pues si hacemos algo mal podemos dejar el telefono inservible y tendremos que volver a instalar nuestro sistema android de nuevo siguiendo otros tutoriales para nuestro dispositivo vamos a obtener permisos roots con magisk manager que es la aplicacion que vemos ahora y para ello hay dos formas una es flasheando magik zoo que se descarga a traves de magisk manager y lo flasheamos a traves de un recovery modificado que previamente habremos instalado y esta ha sido la forma habitual durante mucho tiempo pero ahora tambien podemos hacerlo sin recovery instalado asi que si no hay un recovery para tu telefono quedate hasta el final del video necesitaremos algunos requisitos en el telefono que son los siguientes tener la version de android 5.0 o superior instalada en nuestro telefono un requisito imprescindible es tener el bootloader desbloqueado pues vamos a modificar archivos de sistema como el archivo boot.img y este archivo al estar en una carpeta de sistema con el bootloader bloqueado no podremos modificarlo sobre como desbloquear el bootloader recomiendo buscar en google pues no puedo mostrar como hacerlo pues cada marca tiene sus metodos especificos y me llevaria un tutorial interminable explicar los procesos a seguir en cada marca modelo como samsung lg sony el siguiente y ultimo requisito imprescindible es descargarnos el archivo de nuestra rom instalada asi que volvemos a google y ponemos en la barra de busqueda de google firmware samsung por ejemplo si tenemos un samsung y sammobile es una pagina web que tiene el software de practicamente todos los modelos de samsung y vemos aqui el ultimo disponible del samsung j7 y mas abajo estan todos los que han ido saliendo ordenados por fecha debemos descargar exactamente y repito exactamente el mismo pues si descargamos otro nos va a inutilizar el telefono es decir no nos va a encender y aqui vemos por ejemplo la pagina dlg y seguimos el mismo procedimiento descargando el archivo y como sabemos cual debemos bajarnos pues desde ajustes del telefono acerca del telefono nos aparece la fecha del software que tenemos instalado numero de la version etc asi que buscamos el mismo software por internet estos archivos con el software dependiendo de la marca estan comprimidos en un formato distinto por ejemplo la marca lg suelen tener la extension kdz asi que debemos buscar en google el programa para descomprimir los archivos kdz en el caso de mi telefono que es un xiaomi esta en formato zip asi que lo puedo descomprimir incluso con el telefono facilmente sin instalar aplicaciones asi que lo descomprimo y bien aqui tenemos el archivo boot.img este es el archivo que va a modificar magisk abrimos magisk manager y nos pedira instalar la ultima version de magisk su que es un archivo en formato zip pulsamos en instalar y ahora pulsamos en parcheo de la imagen boot y buscamos la carpeta donde esta boot.img que he descomprimido antes ahora comenzara la descarga del archivo zip y magisk manager nos va a unir o parchear la imagen boot.img con el archivo zip que acaba de descargarse esperamos a que termine la ventana negra y nos pone en letras abajo que la copia parcheada esta en la carpeta magisk manager con el nombre patched boot.img bien ahora para conectarlo al pc antes vamos a activar la depuracion usb y esta opcion la tenemos en opciones de desarrollador que esta en ajustes pero si no os aparece debes activarla primero para ello vamos a los ajustes acerca del telefono informacion de software y pulsamos 7 veces sobre el numero de compilacion y bueno realmente el nombre de las opciones varia de un dispositivo a otro como estamos viendo en mi telefono el nombre de las opciones son otros y una vez dentro de opciones de desarrollador marcamos la casilla depuracion usb en mi telefono xiaomi ya tengo activada las opciones de desarrollador y como veis tambien tengo activa la depuracion usb el pc debe ser de 64 bits y esto lo podemos averiguar desde propiedades mi pc y vemos aqui que pone 64 bits descargamos los drivers adb fastboot que dejare enlace en la descripcion del video y descomprimimos el zip y pulsamos en install batch esto nos abrira una ventana que nos hara 3 preguntas y respondemos yes en las 3 en la ultima pregunta nos instalara los drivers fastboot y adb y bien ahora en la raiz del disco duro en c nos aparecera una carpeta llamada adb abrimos la carpeta y ahora con el telefono encendido lo conectamos al pc y copiamos el archivo patched boot.img que habiamos parcheado con magisk este archivo como ya dije esta en la carpeta magisk manager del telefono y lo pegamos en la carpeta adb para hacer mas facil el proceso le cambiamos el nombre y ponemos boot.img abrimos la ventana de comandos y nos situamos en la carpeta adb tecleando cd dos puntos y luego cd adb tecleamos adb device y vemos que pone unos numeros y eso significa que ha reconocido el telefono bien ahora tenemos que iniciar el telefono en modo fastboot y esto se consigue presionando power y volumen menos o mas a la vez y la forma cambia de un telefono a otro asi que para reiniciar en modo fastboot en cualquier telefono tecleamos adb reboot bootloader y sea cual sea la marca de nuestro telefono debera reiniciar en modo fastboot ahora tecleamos fastboot device y vemos que tambien nos ha reconocido el telefono que esta ahora en modo fastboot asi que seguimos y tecleamos fastboot flash boot 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 boot.img que es el nombre del archivo parcheado que esta en la carpeta adb y vemos que aparece ok al final asi que ya tenemos permiso root solo nos falta reiniciar asi que tecleamos el comando fastboot reboot si al teclear el comando de flasheo nos aparece este mensaje esto significa que tenemos el bootloader bloqueado pues el telefono no nos da permisos para modificar el archivo boot en ese caso tendremos que desbloquear el bootloader primero puede ocurrir que no inicie el telefono que magix no funcione en nuestro dispositivo en ese caso para revertir los cambios que hemos hecho volvemos a poner el telefono en modo fastboot usando la combinacion de teclas para nuestro dispositivo y vamos a flashear el archivo boot que estaba comprimido el darron que nos hemos descargado antes este paso no nos hara perder aplicaciones ni fotos ni nada y dejara nuestro telefono como antes siempre y cuando elijamos el archivo boot.img compatible con nuestro telefono por eso es tan importante descargar el software adecuado y bueno ya aqui tenemos magix con root pero antes de empezar a jugar o usar las aplicaciones que no permiten root debemos ir a ajustes y marcar la casilla magix hide esta opcion nos muestra una lista de aplicaciones instaladas por si no queremos ocultar root a alguna aplicacion la marcamos aqui yo la dejare asi tal y como esta y ahora si que podremos jugar a mario ram o pokemon go sin ningun tipo de problema y como veis con permisos root incluso pasa en verde el control safety net de google y bueno esto seria todo espero os sirva el tutorial si es asi comparte pulsa like nos vemos en otro video hasta pronto